Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es el doggy Doggy, 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 doggy Doggy, 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 doggy Bueno, gracias Garbanzo, gracias Gracias Garbanzo Esta es la última semana para que usted tenga la oportunidad de ganar lana con Cuánto Cuesta Y también quiero decirles que en una... Bueno, todavía falta dos semanas para que ustedes estén allá en Pasco Es correcto, gran líder El día 19, más o menos en Pasco, Washington El día 20, bueno el día 19 y el día 20 Vayan a las redes sociales porque van a estar en Yakima, Pasco y Renton Allí en Seattle, el Garbanzo y Erasno En algunos lugares con voz de mando Y lo importante es que se la pasen bien y se diviertan Y que tengan una excelente semana aquí Escuchando pues diferentes puntos de vista De diferentes maneras de pensar Y que obviamente dicen que nadie es dueño de la verdad Y cuando empezamos con eso Pues como que nos alivia nuestras estupideces que hacemos, ¿no? O sea, así como que es un curita, como que es el vaporú que nos ponemos para Pues para como excusar lo que hacemos o lo que no hacemos Y entonces con esa bandera pues ya nadie tiene pedos en el mundo, ¿no? Claro, problema solucionado Claro, todo está solucionado Oye, fíjate que este brody entró y masacró a uno en la escuela 5 Oh, pero tiene problemas mentales Ah, ya estuvo Oye, y es que sus padres Ah, no, ya todo ahorita Oye, este morro le mentó la madre a su papá Sí, es que los muchachos ahora ya Pero pues nadie es perfecto Nadie es perfecto Sí es cierto, güey O sea, todo ya Ya nadie está mal Ya todos están bien Y alguien que viene como yo a decir Oye, eso no debería ser así Ah, el perfecto Entonces Entonces ya es como que Excusamos todo lo que somos y lo que vemos En eso, ¿no? Yo de verdad se los digo Dicen que yo ando enojado, ¿no? Por hablar firme y fuerte Y qué triste que el mensaje lo vean En cómo vienes si enojado o en triste Si quién eres, cómo te llamas, de dónde eres O sea, escuchen el mensaje y punto Eso es mi mensaje Y escribí al fin de semana algo como La ruptura con esa mujer no es el fin del mundo Es sólo un combustible para llegar más lejos en la vida Ah, caray, la puedes repetir Y obviamente Sí, pues obviamente A ver, es que no sé cuántos que me estén escuchando Estén muy familiarizados con lo que es Apodar un árbol ¿No? Lo que es podar un árbol Cómo es y por qué y para qué ¿No? Y en términos, no voy a ser muy a detalle Tampoco soy experto Pero se sabe cuando puedas un rosal Puedas un árbol Este árbol va con más fuerza Y se ve más bonito Y le vas cuadrando Y las rosas vuelven a salir más fuerte Si le rompes ahí un codito Le murchas acá Y va más fuerte Entonces, esto es más o menos similar El que tú termines con una mujer No No es el fin del mundo Y por qué Es que Fíjense en qué estamos Que tenga que yo decirlo Claro O sea, para que entiendan O que lo tenga que yo escribir Y publicar en mis redes Oye, la ruptura con una mujer No es el fin del mundo ¿Por qué lo tenemos que publicar? Es que es obvio Que no es el fin del mundo Pero para muchos Es el fin del mundo Y yo por eso les decía Es que es el fin del mundo Esto me siento de la fregada No fui a trabajar Me metí a las drogas Me metí al alcohol Porque yo pensé Que esta era la mujer Esta era la buena Bla, bla, bla Pero es que tú, güey Te creaste esas cosas O sea, les decía Como las viejas Que crean Un hombre perfecto Lo idealizan Es su hombre ideal Y después el brody Pues no es ideal Ni es perfecto Ni nada Y después ellas son Les encanta Tener una excusa Para estar fregando ¿No? Entonces Tú, brody Estás idealizando mujeres Estás idealizando Entonces, a la hora De idealizar Es que tú asumes Que todo va a ser perfecto Y no van a decir No, no, no es perfecto Pero yo pensé No, no, no Tú lo asumes Por eso es el dolor Tan grande Que tienes El dolor fuerte Que viene con una ruptura Con una mujer No es Porque sí No es como que yo ando Con una chava Y mañana termino Y me voy No Tú ya te habías creado Y generado Y habías visto un futuro O tal vez ya lo tenías Y lo perdiste Ese futuro Que tú veías Y yo nada más Mi mensaje es hoy Muchachos Cabeza fría Corazoncito caliente Y también allá Si quieren Pero cabeza Pensante O sea Que puede suceder Y ese fue lo que yo escribía Que eso no es el final del mundo Y pues no lo es Es que esa es la verdad Y es un mensaje Que quiero dar positivo Porque tal vez ustedes La mayoría No estén pasando por algo así Pero muchos de los que me están oyendo El fin de semana Fue uno de los peores Porque terminaron con su nalga Y bueno No literalmente Porque me decían Oye maestro Entonces nomás anda con una nalga Porque la otra se Así hablamos Sentido figurado Chiquitines Así hablamos la raza Y entonces Muchachos Cosa de tiempo Para que esto sane Y sigan para adelante Como cuando van al gimnasio Que andan todos adoloridos Lo que pasó fue Es que las fibras De sus músculos Se rompieron Y cuando se unen Van a estar más hinchadas Por eso el músculo Va creciendo O sea en el gym Tú las microfibras Lo va rompiendo tu músculo Lo rompes Por eso andas todo dolorido Y luego ya que te recuperas Otra vez le vuelves a dar Y como la recuperas mejor Con proteína Para que Y así es como vas Creando Digo ya los que están Mega mamazos Ya se Le entra en otra cosa Que no es natural Muchas veces Y por eso pues Están hechos Bolas ahí Pero lo natural Es así ¿Sabe que se me hace Una falta de respeto Un aplaudirle Estas palabras Bravo maestro Bravo Bravo maestro Bravo Bravo Para todos aquellos Que dudan De su capacidad Como se atreven Insolentes Bravo Gracias garbanzo De nada gran líder Estaba viendo Que algo que debemos dejar También es El otro deseo De la huevonada Y yo lo puedo medir En mis redes El otro día Sí El otro día Yo ponía un video Por ejemplo De unas mujeres Muy buenotas Estuve llegando al trabajo Y diciendo Pues estas morras Muchos de ustedes Al rato las van a querer Sacar del jale ¿No? Dos mil cuarenta y cuatro likes ¿No? Dos mil cuarenta y cuatro likes Mil setecientos treinta y siete Lo compartieron Y lo llegaron a ver Ciento diecisiete mil personas Y bueno Dos doscientos sesenta y ocho Lo guardaron El video Hijo de Sí Yo aquí tengo pues Las estadísticas ¿No? Ciento setenta y ocho Ciento diecisiete Dos mil Y casi tres mil likes Ciento nueve comentarios Uno Bueno Casi dos mil Lo compartieron O lo enviaron a alguien Y doscientos sesenta y ocho Lo guardaron ¿Ok? Es un video De unas nalgas Nomás Ahora Vamos a Meditaciones De Marco Aurelio Ciento ochenta y dos likes Cuatro lo compartieron Catorce comentarios Son bien desmadrosos De la armbanda Sí Hay mucho trabajo que hacer Entonces Treinta lo guardaron No se pasa Ahí está Viene No está Para la raza Que anda ahí En el desmadre Dirías Que pues casi Raro de quince horas Estuvieron viéndolo Doscientas treinta Interacciones Ocho mil Noventa Vistas Y bueno Y bueno Pues ahí está Lo cual quiere decir Que cuando se trata De cosas más serias Que nos van a ayudar No le entramos Y eso es Y saben que eso es bueno Porque la verdad Si todos fuéramos fregones Como yo Pues no hubiera garbanzos Entonces necesitamos Este mundo necesita garbanzos Mi pregunta es tú ¿Quién quieres ser? ¿El maestro Doggy O el garbanzo? Regresamos Hasta luego Hey babe Pues Doggy Pero no entendí Lo último Muy bien Buenas tardes Gracias por estar en sintonía Los que por primera vez Me escuchan Especialmente En Houston Que estamos Regresando acá En 104.5 FM La Grande Pues muchos ya saben Otros Les va a caer De sorpresa O de peso Porque están acostumbrados A escuchar Pues lo normal Y ahora van a aprender A dejar de ser mandilones Pero bien Les voy a Les voy a Dar algunas Herramientas Para que ustedes Puedan dejar de ser mandilones Y yo digo Que no hay mejor herramienta Que tener la información Que estamos en el lugar Que no debemos de estar Para empezar Bueno Está bien Tenemos una llamada Por ahí se cayó el diablito No pasa nada Tranquilo El que quiera hablar conmigo Aquí estamos 1-888-874-2656 Gracias a toda la raza Que nos escucha por allá En 104.5 Y dígale a sus compas Dígale a sus amigos Pongan Al maestro Especialmente a esta hora Especialmente a esta hora Es cuando ustedes Van a empezar A escuchar Pues la voz De la información De la verdad Todo lo que tiene que ver Con relaciones Y no les voy a dar Palmaditas No En mi segmento La mujer no es la mejor Creación del mundo En mi segmento Ustedes mujeres Son ser humano Normal No son lo máximo Ni son menos que nosotros Ni los hombres Somos mejores En mi segmento Si usted le va a incomodar Esto Mujer Que me va oyendo Y ya se le hizo machista Pues Lleguele Órale Allá que le vayan a decir Que está bien buenota Bien bonita Y quieres lo mejor Allí en Instagram Agarra likes Y le mandan mensajitos Privaditos Allí en el Facebook Allá váyanse Allí donde Las inflan Cuando realmente Ustedes La mayoría de mujeres Saben quién son Mirándose al espejo Y sabemos que la mayoría De ustedes son inseguras De su cuerpo Inseguras De quiénes son La mayoría Y yo no lo estoy inventando Esta es información Como para que alguien venga Y le digan Quien son lo máximo Pues ni ustedes Ni ustedes Se la creen ¿No? Así que Y ustedes Brothers No pierdan su tiempo Muchos lo van a hacer Porque se las quieren echar Se las quieren llevar a la cama Van a andar con su Eres lo máximo Nunca había sentido esto Este Bla 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 Y bien Por eso cada vez más Los divorcios son muy 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 comunes Antes recuerdo Que decían El 30% De la gente Se divorcia Y era un Unotición Y después pasó Al 35% Y luego al Al 40% Ahorita Bro dice Estamos en el 55% A 60% De divorcio O sea Se casan 10% Y 6% Dicen Gracias No era aquí ¿Por qué? Pues todo va rápido ¿Por qué creen que se hizo tan popular TikTok? ¿Por qué crees? Este pues porque Dura de volada ¿No? Los videitos Van en Videitos Te compensan Te compensan Recuerda Al No pues ya ¿Para qué le muevo? Tú y yo Tenemos que casarnos Ya rápido Y no hubo ese proceso ¿Verdad? Ese camino Para empezar a hacer cimientos Para el matrimonio De novios Nunca ni se enojaron Nunca tuvieron un descontento Nunca hubo una pelea Nunca hubo un rollo ahí Como para decir Creo que esta no es la mujer Creo que esta no es la persona A la que yo debería entregarle Pues mi tiempo Mi alma Mi vida Creo que esta mujer No es la que debería de yo Empezar a A mezclar con mi familia Que mi Bien mi familia no es un ejemplo de vida Pero también pues para que le agregamos más basura ¿No? Claro Entonces No hubo ese proceso ¿No? Es como los niños Primero gatean ¿Verdad? Y luego ya empiezan a dar sus pasitos Luego camínalo Y ya corren Y ustedes yo no sé Como quien les dijo Que apenas conociéndose Ya pueden Casarse Pero Viene gente estúpida Con que amor a primera vista Y que tu si me hiciste Que mi corazón se me Y que no puedo estar Sin estarte texteando Y que no puedo estar Sin estarte llamándote Oigan ustedes Que ya tienen rato casados Díganles Donde va a acabar esto Y no es malo Que no te textees todos los días No es malo Que no estés ahí pegado Todo el tiempo Pero después ellos creen que sí Y dicen Ah ya no me quiero igual Ah ya no me ama igual No es un proceso Y por eso termina eso Pero bien Por eso yo estoy aquí Para decirles No existe el amor A primera vista Es una de las chaquetas mentales Más grandes que existe El consumismo Es muy importante Porque si tú Antes nada más Le comprabas a tus ahijados Eras padrino de algo O tal vez a tus compas Ahora tienes que entregarle A una mujer Y a sus hijos Y el que se siga Consumiendo Y el que siga Creciendo la familia Es más consumismo Las compañías Tienen que vender Si supieran Todo lo que hay detrás Nada más somos unos Ratones Trabajando Duro Para que el gobierno Sea más Más este Más rico Y luego no falte Que dice Pero yo vivo acá En Texas Compadre Acá hay menos impuestos Que en California Ándale Entonces Cuánto realmente Nos queda De lo que ganamos Entre comillas Todo este rollo Pues nos lleva A decir Este Pues cómo estamos Y todo empieza Con una buena O una mala relación Les quería Comentar De Garbanzo Tú me tenías algo Por ahí ¿No? Me habías dicho algo Yo le había comentado Algo maestro Bueno Le comenté Un par de situaciones La lista Que estaba dando La semana pasada No sé si quedaron Dos Dos últimas situaciones Al último Pero Yo le mandé algo Maestro Y le mandé algo En su cuenta Donde una señora Habla Que se entera De que le dieron Un aumento De dinero Al papá Del niño Entonces Ella se entera Que recibe Más lana En el trabajo Entonces Ella Le pide Un aumento De child support O sea Ya te dieron más Pues ahora Dame más lana Digo que legalmente Creo que sería Lo justo O no sé Yo desconozco Esa situación Yo también Entonces Él Él pidió Un examen De ADN Y resultó Ser que el hijo No era de él O sea Cuando ella Pide el aumento De dinero Después de que se entera Que le dan más lana En el trabajo Él dice A ver bueno Entonces Vamos a dar Dame la prueba De ADN Hace la prueba De ADN Se da cuenta Que el niño No es de él Y ella después Reclama Dice Oye Entonces Se me hace muy Se me hace muy injusto De tu parte De que ya has sido Su papá De él De ocho años Y que así De la nada Ya no le quieras dar Nada ¿Qué clase de persona eres? Muy bien Estoy viendo que dice Ascendieron al papá De mi niño Así que pedí Un aumento De la pensión Él pidió Un examen De ADN Y mi hijo No lo pasó Él puso Los resultados En mi buzón Yo ya me perdoné Yo ya me perdoné Por haberlo engañado Pero creo que Está siendo muy mezquino ¿No? Ha sido El padre De mi hijo Durante ocho años Porque ya no quiere Hacerse cargo de él ¿Cómo lo arreglo? Y bueno Vemos tantas cosas Que parecieran Un meme Un chiste Pero realmente Existen Y cuando Vemos que una mujer A ver Si tú eres una mujer Y estás recibiendo Cierta cantidad Por el niño Y ahí estás Y de repente Te das cuenta Que el brody Gana más Que lo ascendieron O sea Si esta mujer No le hubiera movido El brody Le hubiera siguiendo Pagando la lana ¿No? Pero obviamente Una mujer No puede ver Que el hombre Y más si es su ex Pues le empieza a ir bien ¿No? Y muchas ¿Sabes por qué Lo hacen Garbanzo? No es tanto Que lo ocupen Y ese dinero ¿Con quién se lo va a gastar? ¿Con otra? ¿Van a andar ahí Con viejas? ¿Van a andar con esto Con lo otro? Están muy al tanto Del ex Están muy al tanto Del hombre O sea Si tú te fijas Garbanzo Ahorita Regreso a este punto Si tú te fijas La mayoría de canciones Que son de dolor Son dedicadas De mujeres a hombres Aunque las canciones Sean hechas Por hombres Aunque la mayoría De canciones Son hechas por hombres Y son como Dedicadas a mujeres Al final de cuentas Las mujeres Las hacen suyas Para dedicárselas A los vatos Por eso digo Paquita fue popular Pero hay canciones Muy fuertes Desde Amanda Miguel Todo este tipo De canciones Que son para tirarle Al hombre También usan canciones Este De mujeres Perdón De hombres Para dedicárselas El mayor consumismo Es mujer ¿No? El mayor consumismo Es mujer Y mujer Y mujer Y mujer Porque ellas Están siempre Muy atentas Al ex O sea Así Como hayan terminado La mayoría De mujeres Están muy atentas Al ex Así ellas Se hayan decidido Así Se hayan engañado Bla 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 La mujer Tiene una Como que Son como Gallos de pelea Ellas Quieren Buscar un pleito Y van a hallar De donde Y si no hay Pleito Lo arman Entonces Esta mujer Estaba bien Volviendo a la nota Le están dando El dinero Del chayo support De la manutención Para el huerco este Y de repente Dice ella Ah Me pidió La prueba de ADN Mi pregunta Aquí es ¿Por qué un hombre Se tiene que tardar A hacer la prueba De ADN Hasta después De ocho años Si tu mujer Se ofende Por eso Estamos hablando De que tipo De mujer Entonces Nada más Para Terminar esto Deberían Hacer la prueba De ADN Y número dos El no es mezquino El es inteligente Al no darte Y además Dice yo ya me perdoné Por haberlo engañado Pues que bueno Que te perdonaste Nos da mucho gusto No te hace mejor persona Verdad El haberte perdonado Bueno tal vez Nos haga mejor personas Para nosotros mismos El perdonarnos Pero no necesariamente Se va a borrar el otro El engañar a un hombre Que se enteró Ocho años después Que lo engañabas Ahora imagínate Son dieciocho años Más o menos Dieciocho en promedio Verdad Porque hay otros Que creo que la universidad Todavía pagan Child support Porque aquí hemos tenido Una abogada Y dependiendo del estado Además creo que Si tú Brody Andas con una mamá Soltera Y el niño está muy pequeñito Y después tú La abandonas Como dicen La dejas Eres un cobarde Pues tú vas a seguir Pagándolo del niño Porque dicen que el niño Fue el único hombre Que conoció O sea tú Aunque no seas el papá Y así es Pues bueno a ver Diablito me está acá Presionando mucho Con José Que José quiere hablar conmigo José muy buenas tardes ¿Cómo estás? Qué bárbaro Diablito Muy buenas tardes Primo ¿Qué dices? Aquí estamos Brody Dime qué te pasó Esto es todo No, no Normalmente quería Taticar mi caso Mire Para ver si Aprendí a uno Uno Otro De lo que me está pasando Ahorita Ahorita estoy pasando Por esto Por esto Este Yo me junté Con esta morra No, pues bien chavo Bien chavo No, pues no No lo vi a usted Para nada ¿Sabe qué? Un vato lo ponía Y le hacían bulla Y lo quitaban Primo Lo quitaban Y no lo No lo No lo No lo vi a ver ¿Sí? ¿Sí me oye? Sí, te estoy escuchando Ok, entonces Mire Yo vivo con esta morra Pues catorce años Tengo treinta y uno Ahí nomás Para que le echen Matemáticas Sí, la conociste Me dice que al diablito Que desde que Estabas en high school Sí, sí Estábamos en la high school Somos high school Soy hallazgo Ajá ¿Cuántos novias Tuviste antes de ella? No, pues sí Tuve como unas Unas diez Yo creo Diez ¿En qué grado La conociste? Si es desde high school En de high school Como en el Siete Eh, las conociste En el siete Esas junior high Entonces Sería Sería junior high Sería junior high Entonces Desde junior high Desde el Siete grado Que viene siendo Tenías como trece años Sí, estaba bien morro Y antes de O sea Antes de eso Ya tú según Habías tenido Diez novias Pues ahí Noviecillas De aire De morrillos O sea Nada serio Nada serio Nada serio O sea La respuesta es No tuviste novias Antes de esta mujer Es la verdad Ya Ya llegó al punto Bueno pues Chao Bueno Pues mire Yo Yo ya está muy raro Pasaron muchos cosillos Pero ya lo último Mire Nos certificamos Para hacer Foster Foster Paris Y al último Para ayudar A un sobrino De ella Que su hermana Andaba Andaba en malos pasos Y el sobrino Se lo quería quitar El gobierno Entonces Pues dije No pues vamos a hacerle Paro Pues cuando nosotros Nos certificamos Para hacer Foster parents Los foster parents Que estaban cuidando A niños Ellos mismos Los habían adoptado Entonces ya Nos quedamos Sin el niño Y todavía estábamos Certificados Entonces nos preguntaron Que si Que si queríamos ayudar Con los niños Del pueblo Pues hay muchos niños Que se requiere Necesitamos Un lugar a mercadar Mientras Encuentran un lugar Con la familia De ellos ¿Verdad? Pues sí Empezamos a ayudar Este Pues Esto fue el caso Mire Al último Un chavo Que tenía como unos 12 años Este Se vino a vivir Con nosotros Se suponía hacer Un rato nomás Unas dos Tres semanas ¿Cuántos años tenía? Pero El chavo tenía 12 Ok 12 años Entonces Este Ah Sí Lo empezamos a cuidar Se suponía hacer Un ratillo Pues no Pues que no No encontraba Un lugar para él No encontraba Un lugar Y pues al último Se quedó ahí En la casa Un año Un año Y yo empecé A ver Que esta morra Este Como coqueteaba Con él Oiga ¿Verdad? Y empezaron Empezaron a jugar Wrestling O sea Ya el niño Ya tenía 13 Ya había cumplido Estuvo un año Con nosotros Y luego Como que empezaron A jugar Wrestling Y ahí Ya Dos años Este Yo Yo le dije El amor Le dije ¿Sabes qué? Ya no me está gustando Le dije No me está gustando El 13 El 13 ¿Y ella cuantos tenía? ¿O tiene? Ella ¿Qué? Yo creo 27 El 13 Y que si haces Esas luchitas Ya no me están gustando Ahorita regresando Me dices lo demás Ya volvemos rapidito señores Soy el maestro Doggy Estamos aquí ya Este Regresando a Houston Hoy Estamos ahí en la 104.5 Houston en la grande Gracias Ya volvemos Hip hip ¡Doggy! 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 ¡Maestraso! Buenas tardes señores Soy el maestro Doggy Aquí en el show de Erasmo y la Chocolata En mi podcast Estoy así como el maestro Doggy En mi podcast Pueden escuchar todas mis clases Y estamos hablando aquí con José Que dice que pues Ya nos platicó Cómo es que llegó a vivir Un chavito ahí a la casa de ellos Por lo que pasó Y él 13 años El chavito Su mujer 27 Y como que empezaron ahí A jugar luchitas Y fue algo que a ti Ya no te gustó José Me dices ¿Y qué pasó? No, pues yo le traté De platicar a ella bien ¿Sabes qué? Está mal Eso que Que ande jugando así con él No es hijo de nosotros Este No es sangre tuya No es nada de nosotros ¿Verdad? Te digo Yo me acuerdo Cuando yo tenía 14 años Y era un tiempo Muy sexual Todo era muy sexual ¿Verdad? Entonces Puedo tratar de explicarle Así la mente Y me decía Bueno Pues ya ve con lo que se quitan ¿Verdad? Con lo que salen Eso es lo que le quería llegar Que no eres un celoso Un inseguro Un controlador ¿Verdad? Sí Obviamente te van a decir Que eres de todo Pero bueno Pero tú pensabas ¿Por qué veías algo raro Y luego? Sí Pues sí Le dije Que no Que no me estaba gustando Y que parara Y No Pues fue un pleito Un pleito gacho Como por unos tres meses Un pleito gacho Estás mal de la mente Necesitas ayuda Necesitas psicólogo Acá Machine Ella pues Tratando de echarme La culpa a mí Pues de que yo Estaba enfermo Pues de la cabeza ¿Verdad? Y yo le decía Imagínate Cambia los papeles Imagínate Si yo Tuviéramos una niña aquí Delante Delante Y era Así jugando con ella Y Y Este Así como Como Fleury ¿Verdad? Ok Y Y ¿En qué terminó Entonces el rollo Brody? Si hay algo entre ellos ¿Descubriste algo? No 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 Yo hablé con el chavo Y les dije Este Esta morra Lo que está haciendo No está mal La morra sí paró ¿Verdad? Sí paró Pero duró Duró Un rato Ya cuando Ya yo dije ¿Sabes qué? Me estás Mirando acá Me estás tratando De mirar Raro Porque yo Te reclamé Por esto Y no me está gustando Y por ahora Y qué bueno A ver A ver Muchos de ustedes Pensarían Sí Muchos de ustedes Pensarían Y decían Ah sí es cierto Ese güey ¿Por qué Se pone celoso Si es un chavillo De 13 años Y mi chava Tiene 27 Pero como él dice A ver Vamos a ver Ustedes estarían A gusto Si su Si Mujeres Si su brody Anduviera jugando Con su sobrina De unos 14 13 14 años Ahí luchitas Con un brody O sea Ya nada más digo Yo no digo que Porque yo hablo aquí De que hay que tener confianza Pero también hay que ver Cosas que no están bien Y eso no está bien Bueno al final Que brody Dijiste tú Ya no puedo con esto ¿O qué? No pues es que no era La única cosa Le encontré también Unas fotillos En el teléfono Que no me gustaron Y le reclamé Ahí ¿Qué rollo? No, no No es nada Es No más Era público Alguien me Me puso ahí Un comentario Pero lo bloqueé ¿Verdad? Pero ahí estaba Estaba así Unas fotillos Ahí de ella Con Pues sí Con las navillas Acá Así Con las navillas Las navillas Así en el fondo Y le dije Pues ¿Qué rollo con esto? Y no Pues me inventó Me inventó un chorro Ahí pues También Que Celoso Inseguro Y controlador Que ya no tienes Que ponga nada Que para eso Para acá Sí Porque es necesario Que ellas pongan eso En redes Es bien necesario Que estén publicando Fotos sexys Y todo Es bien importante Eso es bien Necesario De hecho Ya cuando te estás Casando en la iglesia Te dicen Dejarás a tu mujer Que postee cosas sexys Y enseñando las nalgas Tú tienes que decir Que sí Si no Obviamente Pues ese matrimonio Tiene que cancelarse Si no Porque es bien necesario Para ellas ¿Qué más, Brody? Sí No, pues este Al último Me sentí tan Acá Tan No, yo me sentí A gusto en la casa Ya, ve ¿Me entiende? Claro Entonces le dije ¿Sabes qué? Este Me voy a salir Me voy a salir Y Y pues se me hace Que ya No, no, no Muy bien A ver A ver Este Yo aquí les he dicho Les he dicho en mi segmento Yo soy su maestro Y no somos niños Ni vamos a andar titubeando A la hora de hacer esto Tenemos que analizar todo Y una vez que tengamos Todo bien claro Es cuando damos ese paso No es que Pues yo ya me salí de la casa Y yo creo que ya A ver si Este A ver si Para que Para amenazarla Brody Es la estupidez más grande Que vas a hacer Cuando tú regreses Y le digas Sorry Perdón Es que Yo pensaba Nomás que Y ella va a decir Ah, verdad Aquí te tengo chiquito No que no Entonces cuando ustedes Y esto va para los dos Pero ya saben que yo estoy aquí Para los hombres Cuando ustedes tengan todo bien analizado Dónde van a vivir Lo que se viene Con chayo support Tal vez Es lo de Cómo vivir con los hijos Si es que tienen Si no tienen hijos Cómo va a ser todo ese rollo Cómo va a ser la separación Tienen que analizar todo Para que al rato No regresen con la cola Entre las patas Y después le digan a la mujer Siempre no Ya cuando vean Qué les va a tocar Y qué no Cómo va a ser el movimiento Y después ella va a decir Ah, perro Entonces ahora estás conmigo Porque Porque hasta había un meme Que decía Está más caro el divorcio Que la renta, ¿no? Algo así Me sale más caro Divorciarme que vivir aquí Y seguir pagando Claro Entonces muchos Por eso no se van Entonces Si ustedes Van a hacer un movimiento Y después se van a Como dicen Perdón la palabra Se van a culear Como dicen Vulgarmente Se van a echar para atrás Ni le muevan Analicen bien No anden como las mujeres Inseguras Buscándole a ver ahí Al hombre Ya que le encuentran Ya no saben qué hacer Ya no saben qué hacer Ahora, ¿qué hago? ¿Qué? A ver Prepárate Sabes qué movimiento Vas a hacer Si le encuentras Y también Que le van a Mujeres Cuando no le encuentren nada A ver si le hacen una fiesta Puro pedo, ¿verdad? Ahí no van a decir nada Nomás van a quedar calladas Entonces, tú, Brody Que tú no estás seguro Punto número uno Cuando estés seguro Haces esos movimientos Titos de niño El de Me voy a ir yo hoy Y lo mañana Ay, ya regresé Ay, no, siempre no O sea, ¿aquí hay hombres O payasos? Eso es lo que yo Les pregunto a todos Pues sí, me fui de la casa Me fui de la casa Pero sí tenemos niños Tenemos una niña de 10 años Un niño de 2 años Que ella estaba dando a luz Casi cuando agarramos a este morro Muy bien Ahora, ¿analizaste todo eso? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo lo iban a compartir? Todo este rollo Sí Sí, sí, sí Pero pues nada Es que Este Entonces Si tú analizaste Si tú analizaste todo Si tú analizaste todo Y viste todo Más o menos Cómo iba a estar Pues no debes de preocuparte mucho Y ya sabes que sigue Porque tú ya tenías todo listo Y cuánto tiempo va a tener ahí el niño Cuánto tiempo lo vas a tener tú Todo este rollo Entonces yo no sé Yo creo que ya no hay más problema ¿O sí? Pues no, amigo Eso es lo que quiero llegar Que pues entre movimiento Pues todavía tú Seguimos tuviendo relaciones Y se embarazó Al fin lo dijo usted Espérate ¿Tuvieron relaciones Y se embarazó? Se embarazó Pero Al mismo tiempo Ella Cuando nosotros Decidimos separarnos Ella empezó a salir Con una de sus amigas Y se vestía Pero Chuladota Y la morra La morra Y que tiene No es tu Y que tiene No es tu mujer No No, yo no le dije nada Está bien Pero Ahora tengo dudas ¿Verdad? Que si será mi niño O mi niña O no Prueba de ADN Eso es Eso es Y no Pues dice No Le comento de ADN Y no Se le sale el chamuco No, no, no El niño El niño Te lo presta Y tú A través de Saliva O algún Cabello O algo Tú puedes Obtener El ADN Pues sí Cuídate mucho Cuídate mucho Y no sean Cuídate mucho Y no sean como José Que por eso les digo Están listos de verdad Para salirse de ahí Sí, ya estoy listo Y luego van a ver al niño Y le dan con todo a la mujer Eso, Brody Si van a andar Con esas payasadas Mis alumnos no son Y si van a andar ustedes Este Queriendo cambiar de verdad Su vida Ahí no No, no Gracias José Perdón, se me acabó el tiempo Cuídate, Brody Venga Ya regresamos Hip, hip Con ustedes El que incomoda Los mandilones Y las malas mujeres Mejor conocido Como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy 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 ¿Dónde estás? Buenas tardes muchachos Soy el maestro Doggy Saludos Houston Saludos Ya, ya, ya Ya sabemos lo que van a decir los demás Estamos en casi todo el país Y van a empezar Ya, crómenselas los de Houston Ya, sáquenles brillo Abróchenle los zapatos Maestro Pues Brody Ustedes también un día fueron Por primera vez parte de esto Así que Y les dimos igual No se encelen Estamos ya en la grande 104.5 104.5 Houston Los que nos escuchan en el podcast Déjense de mamá Y váyanse a escuchar La grande La grande 104.5 Ahí con buen Daniel Le mandamos saludos Y A partir del día de ayer Lunes Entramos En Houston Señores No Tenemos problemas Permítame decir Solo dos cosas Rápido Maestro Es importante Una Si quieres Hablarle al maestro Doggy Puedes marcar al 1-888-874-2656 Ahí en Houston Y si quieres Mandarle un mensaje A los otros Macuarros De este programa Que pues Ahí están Mándales un audio De voz Al 323-541-7994 Ahí a la edad Ya perdón Maestro Ok Bueno Muchachos Cinco cosas Que las mujeres Aman de los hombres Me pasan esta nota Me la mandó Me la mandó Uno de mis alumnos En mis redes sociales Ahí en el Maestro Doggy Cinco cosas Que Lo dice Siete cosas Que las mujeres No entienden De los hombres Bueno Cinco cosas Que las mujeres Aman de los hombres Para que conozcas mejor Los aspectos Que realmente Nos vuelven locas Lo escribe una muchacha Que se llama María José Roldán Y dice ella Que esto es lo que Las vuelven locas A ellas Y una dice Independencia económica Cada vez cambia más Esto de De lo de la lana ¿No? Primero era Pues mira Con que me ame ¿No? Y ya pasó Al que Pues sea trabajador ¿No? Y luego pasó Al independencia económica Estabilidad económica Que esté Económicamente Estable O sea Nosotros le decimos Que tenga lana ¿No? Yo no sé ustedes ¿Qué escribes Garbanzo? Estoy aquí Haciendo notas De lo que usted va a hablar Maestro Por favor Cosas que Que vuelven locas A las mujeres Algo Algo que No Hay que apuntar Son consejos suyos Muy bien Uno Independencia económica Entonces la independencia económica Las vuelve locas Oigan Soy hombre Soy hombre Y saben que me vuelve Loco de una mujer Su independencia económica Que tenga dinero Si raro ya ¿No? Se escucha muy Estúpido Si Y al revés ¿No? Ay si Que sea independiente Oye ¿Tú que buscas hoy? Pues que sea Económicamente independiente ¿No? Pues que tenga lana Este Es bien chistoso Bro Y lo escribe una mujer Como con orgullo ¿No? Bueno Esto nos vuelve locas Bueno Por lo menos No está echando mentiras ¿No? Que dijera A las mujeres Nos vuelve locas El amor No hombre Como Pues a poco Ya ¿Quién les cree eso? Número dos Dice Una buena higiene Obviamente Hay que buscar buena higiene En el ser humano En general Debe devolverlas locas A unas mujeres Y esto más allá También de ponerles El pie en el cuello Que conmigo ya Lo tienen en manera Por decir una forma Con O sea A mí no me puede Una mujer decir Chamaquear Para que me entiendan Este Una buena higiene Es bueno Hay que decirlo Y Brodis Nosotros como hombres Tenemos que Tener una buena higiene Y yo he visto Brodis Que tienen vello En las fosas nasales Eso Eso no puede ser Que un hombre Este Brodis Andemos con vellos En la nariz Y en las fadas Güey Cuando se bañen Suénense bien Y sé que ahí van a ver Ustedes los vellos Eso Yo les aseguro No hay ni una mujer Que les guste No más Y si tu vieja No le gusta Y te sigue viendo Con esos Que no le importas Bueno Igual ¿Qué onda con el vello En el oído Brody Güey ¿Qué onda con la raza Que le huele la boca? Brodis Entonces Es muy interesante Tener buena higiene Independencia económica Muchachos No tiene que venir Una vieja A decir Que te quiere así Chambeas Tienes que Sobresalir ahí Y Una cosa lleva a la otra Positividad Dice que una mujer La vuelve loca Que estés positivo Es muy interesante Esto que una mujer Lea esto Porque Puede ser que a ti Te vaya bien Económicamente Y que Y que otra mujer Diga Pues no le va bien Económicamente Esto si me va bien Económicamente Pero Dices Tengo carro Tenemos casa Me va bien Digo Good luck Esta casa Y llega la mujer Y dice Pero está más chiquita Que la otra Ya me había acostumbrado Pero es que es un barrio Mejor Y pues es más caro Entonces Pues Y ahí andan Brody Entonces Cuando digo Independencia económica Es estar bien Económicamente Que 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 significa eso Para ellas Cuidado Porque puede ser que Puede ser que Una cosa sea para una Y otra para otra Es que Voy Porque dice Positividad Puede ser Que andes tú positivo Todo el tiempo Y va a haber tus días Esos donde te sacan El 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 Enojo Y tú digas Y va a decir Ay no Que negativo De veras O sea Este güey Se Se Lo hicieron enojar Uno o dos veces Al mes Y ya el güey Es bien negativo O sea Ya no es positivo O el Brody Tal vez que sea De esos de freno Abajo Y decir Oye No hay que hacer esto Por eso Ay que negativo Entonces Cuidado Como la raza Detecta Lo que es negativo Y positivo Que tenga personalidad Ahí va otra Que personalidad Puede ser que A la mujer le gusta Una personalidad Amigable Otras que les gusta Introvertido El serio El callado Entonces La cinco Dice Un pack De buenas características O sea No es una Es un pack Esto mismo Ustedes dígansele A una mujer Y van a decir Oh Que quieres Una esclava Que siempre te esté sonriendo Quieres una mujer Un pack Mis No sé qué Se las voy a ¿Por qué me tomas Maldita? En el siguiente segmento Más tarde Que tengo mi segmento Más largo Esto nomás es un cachito Les voy a hablar Yo un poquito De una mujer Dice que si El hombre No le da El dinero Que quiere la mujer No la ama ¿Cómo va a ser esa locura? Y hasta cita la Biblia Eso va a ser más adelante Y esto lo voy a describir Para Tal vez mañana Voy a describirles Esto un poco más Ya regresamos Disfruten Viene la parodia Del pelotero Tenemos entrevista Con el Daza Regresó el Daza Tenemos dinero En cuánto cuesta Y también el chocolatazo Y muchas parodias Ya volvemos Hip hip Buenas tardes señores Les saluda su maestro El maestro Doggy Mi maestro El maestro tuyo Garbanzo Mi maestro El maestro de alguien más Y de quien quieran Está bien Yo soy su maestro Y nada les faltará En cuanto a consejos De relaciones ¿Verdad? Que es lo que estamos Nada más para La gente que me escuche Por primera vez Sé que estamos Llegando a una nueva frecuencia Digo ya estábamos En Houston Hemos estado ahí En algunas frecuencias Por alguna otra razón Nunca ha sido Porque Porque muchos dirían Que mal show ¿No? Pero Hemos salido Y siempre bien Gracias a todos Por la oportunidad Anyways Pero ahora tenemos Una nueva oportunidad De estar contigo A través de la 104.5 Gracias al buen Dani A Daniel Que nos abrazó Y apapachó Este programa Y cree en nosotros La grande La grande 104.5 Así que gracias A ellos Y a ustedes Por escucharnos Que me escuchen Por primera vez Como ustedes sabrán Pues me da gusto Que haya Movimientos Organizaciones Pero veo mucha discriminación Hacia el hombre No hay una organización Que ayude al hombre Una organización Que esté Para los Pues para Al servicio del hombre Y obviamente Nos hemos creado Algo Y digo creado Porque es lo que es Y creemos que siempre La víctima es la mujer Y no hay nada más Digo No hay nada más Esa es una mentira El hombre Es víctima Como es víctima El homosexual Como es víctima A un niño Las niñas O sea Somos humanos Somos humanos Estamos aquí Brodies Es como decir Nada más hay Nada más los carros De Nada más los carros Hyundai O los carros Honda se accidentan ¿No? Y no les pongan Bolsas de aire A los Toyota No le pongan Bolsas de aire A los A los Ferraris Eso no No, no, no O sea Tenemos Mujeres muy violentas Tenemos mujeres Que el otro día Les tuve un tema Muy bueno Donde hablaba De cómo la mujer Es violenta De la forma Que es el hombre Y también Cómo es violenta De la forma Que es violenta Pasiva ¿No? Desde cómo te hablan Cómo te tratan Y que obviamente Ustedes Han escuchado De la misoginia Han hablado Han escuchado Ustedes Del machismo Pero no han escuchado Cómo se le llama A una mujer Que es machista ¿Verdad? Digo O sea El machismo Pero versión mujer No saben cuál es ¿Verdad? ¿Tú sabes Garbanzo? Este... Lo hablamos Lo hablamos ¿Feminista? No, no, no No Este... Femini... Misoginia Misandria Misandria Ah Y ustedes No van a ver En Despierta América No van a ver En Un Nuevo Día No van a ver Ni un programa De tele Ni un programa De radio Hablando de esto No van a escuchar Otros programas Como Piolín Cucu Y todo Hablando de la misandría De la misandría Lo cual ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que callan Y... Y... Y está bien Digo está bien Nada más Cuando yo haga mi segmento Déjenme hacerlo Y no digan Que soy Un machista Que soy un esto Soy un lotro Hijo de tantas No tuviste mamá Porque está al otro lado ¿Sabes por qué? No dudo que haya hombres violentos Y todo este rollo Pero... ¿De dónde vienen? ¿Por qué son así? Y ahí es donde ustedes van a encontrar Mucho de lo que sucede Lo que pasa Y no nada más es Esos son los hombres violentos Violadores Bla, 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 bla Detrás de eso hay Muchas cosas señores Y yo no estoy excusando Digo No les diga nada Pero digo Para que ya no vengan más así Que paguen los que tengan que pagar Pero para que no vengan más así Hay que darle un trato diferente al hombre Y hay que reconocerle El gran esfuerzo que hace Todos los días De trabajar De partirse la madre En el roofing En el... En... 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 Manejando Choferiando En la construcción En general Ahí haciendo jardinería Trabajando en las carreteras Todos estos trabajos Es de... De reconocerse todos los días Pero llegan a la casa Y ahora con los movimientos Les dicen que tienen que llegar A ser el quehacer Y muchos mensos Así lo digo No han encontrado Cómo debatir eso Porque la sociedad Se les echa encima Y lo que hacen mejor Es callar Muchos terminan En el alcoholismo Otros se inventan Trabajos Para no llegar a casa Y... Y otros Pues... Simplemente Les baja El líbido sexual No hay... O sea Hay muchas cosas Que se envuelven En eso El día de hoy Les voy a mostrar Un audio De una señora Que ella Dice lo siguiente Escuchen esto Si el hombre No te da dinero No te ama El autoestima De lo... Si el hombre No te da dinero No te ama Dice esta señora ¡Ah, caray! Está en el dinero El hombre No te da dinero No te ama El autoestima del hombre Está en el dinero Esto es Porque desde el principio De la creación El hombre fue creado primero Y se le encomendaron tareas Cuando aún no había llegado la mujer En el principio De todo El hombre fue constituido Cabeza de la mujer Y el proveedor Por excelencia Dice la Biblia Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino Que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Efesios 5 29 Cuando el hombre Aporta muy poco Y la mujer Aporta más Cuando la mujer Aporta el 90% De la economía En el hogar Esto Desmoraliza Al hombre Fíjense En esos hombres En que la mujer Es la proveedora ¿Cómo andan Con un semblante Decaído Con un ánimo Cabizbajo Son hombres Sin decisión Cuando el hombre Produce Y suple Las necesidades De la mujer Es porque la ama Muy bien Un poquito Cruqueado Una cosa con la otra No tiene nada que ver Pero si ven Que esta mujer Dice que cuando El hombre La mujer Pone el 90% De la lana En la relación El hombre Se le ve Cabizbajo Como que ha perdido Se desmoraliza O sea No tiene Como que Se agüita Y todo el rollo ¿Y por qué dice Que ella Que el hombre Es así? ¿Por qué es así? Grabanzó el hombre Porque no está dando El dinero Que tiene que dar Fíjate lo que es Subir esto A las redes Sin saber O sea Aquí estás con el experto Es todo lo contrario Ah caray Explíqueme Por favor Ella dice Que el hombre Anda todo cabizbajo Porque la mujer Está aportando 90% Y esto Y esto A lo contrario ¿Qué sería A lo contrario? Este Que ella Está dando Solo el 10% No Va de nuevo A ver Estudiantes Presten atención Cuando el hombre Aporta muy poco Y la mujer Aporta más Cuando la mujer Aporta el 90% De la economía En el hogar Esto Desmoraliza Al hombre Fíjense En esos hombres En que la mujer Es la proveedora ¿Cómo andan Con un semblante Decaído? Con un ánimo Cabizbajo Son hombres Sin decisión Muy bien Son hombres Sin qué? Sin decisión Yo ya lo entendí Creo A ver A dónde voy Yo creo que ¿Por qué no Desmoraliza Al hombre Cuando ella Cuando él pone El 90% Y ellas No O sea que es Al revés Es otro tema Pero Fíjense Este es un hombre Cabizbajo Es un hombre Sin decisión Sí Por eso digo Que es al revés Ella es así Sí Este Brody Este Brody Este Brody Jamás va a ser El que haga más lana Que su mujer O sea no son hombres Con decisión No son hombres Con personalidad Un carácter Claro Porque un güey En el jale Son así Y no nomás en su casa O sea Son así Entonces ¿Cuándo van a subir ¿Cuándo van a subir Un aumento? ¿O cuándo van a subir De puesto? O sea Estos Brody Podían no tener mujer Y son así O sea pues Igual lo contrario No crean que Ah este güey Ganaba más Y andaba con el pecho arriba Y nomás empezó a ganar menos Y se hizo cabizbajo Y ya no tiene decisión No Es al revés O sea Estos Brody Ya son así Y ellos Tienden a ser Los güeyes Que la mujer Siempre los trae así Entonces La mujer no ganaría 90% Si el Brody tuviera esa Fuera con nombre De decisión ¿Verdad? Si me entiendes Pues es todo O sea Sí porque Lo que él gana Lo que ella gane más No lo hace él así O sea Él ya era así Este Brody Ya son así Blando Tibios Claro Claro Ya son así Entonces No crean que Entonces Yo no sé Con qué Sale esta señora Diciendo que Que el que no El que da más Que no ama a su mujer Escuchemos Cuando el hombre Produce Y suple Las necesidades De la mujer Es porque la ama O sea Cuando el hombre Suple las necesidades De la mujer Es porque la ama Y ella habla un poquito Ahí de la Biblia ¿No? Nada más que Les voy a decir Algo muy interesante Cambiaron los tiempos O sea Toda una mujer Antes la llevabas A comer O la llevabas ¿Recuerdas? Antes Las quermeses Tú le llevabas Una quermés Tú le llevabas Al mercado Los domingos O al tianguis Güey Tú saciabas Lo que en esa mujer Para ella Era lo Lo chido O sea Una mujer Puede decirle Porque la mujer Siempre ha sido así Ay comadre Pues nosotros Venimos del tianguis ¿No? Sí Y usted no fue O sea La mujer siempre ha sido así Y ahorita lo ves en redes O sea Es naturaleza Aquí Aquí para los que me empiezan a escuchar Yo les digo Yo conozco Este Ser Llamado mujer No es tirarles No es Hacerlas menos Es De verdad Conozcanse Ustedes ya saben Nada más que no Son así Y para que ustedes Brody Que segmentos para ustedes Conozcan a la mujer Entonces Desde antes Brody Se Se le podía A esa mujer Llenar fácil Vea la mayoría de pueblos Que Es una herencia española Los kioscos Tu viste por ejemplo Tequila Jalisco Has ido al pueblo Del Erasmo Acá nosotros tenemos Santiago Nuevo León Entonces Estos pueblos Tienen su kiosco Si Que hacían antes Ir a dar la vuelta al kiosco Unos churros Una Una agüita fresca Por eso somos tan populares Que el agua de limón Que de Jamaica Y servido Estaba el pedo ya Se acabó Ahorita Brody Dice aquí Por eso me hace chistoso Que esta mujer diga esto Son hombres Sin decir En que la mujer Es la proveedora Escuchas Cuando andan Con Reproduce Y suple Las necesidades Bueno La tracede más Pero ahí va Que la ama Ejemplo Está el caso De esos hombres Que adquieren Un amante ¿Qué es lo primero Y que si la vas a llevar Al concierto? Ya les dije el otro día Quieren en las primeras filas Ya no es ir al concierto O sea Ya es Claro Ya no es ir a dar la vuelta No Olvida Andas con un Güey perdedor Qué fácil Si tú no Oye Pero esas ya no son necesidades Claro No Las necesidades Para empezar Fisiológicas Son ir a Hacer del baño Y ya son las necesidades Comer y dormir Esas son las necesidades Pero el ser humano Se ha creado Necesidades Que son puro pedo Entonces ya creen Que necesitan un carro Y no un carro Es un Este modelo Ya no necesitan un teléfono Es este teléfono Ya no necesito O si Oye Ya no necesito cocina Ahora quiero una cocina Así Ahora que Si me entiendes Entonces Cada vez más Por eso El OnlyFans Hizo tan popular ¿No? Y por eso Mujeres cada vez Se enseñan más Para agarrar Un mejor proveedor No para ver Quien las ama más Porque dime Qué hombre normal Va a ir a andar Este Mandándole mensajes A una muchacha Que enseña todo en redes Es alguien que la quiere llevar A la cama Y ella sabe Que hay un intercambio Entonces Pero no necesariamente Tiene que cumplir Con ese Con esa parte del negocio ¿No? ¿Quién? La muchacha O sea Si Hay algunos weys Que los hacen Hasta mensos Que dicen Pues yo te las doy Si me compras esto Y esto Y el último Ni eso Pero bien Vamos a seguir Con este adiós Regresando No vengan con más Vamos a Porque aquí Veo gente moviendo la cabeza ¿Han querido quedar bien? Sí A ver Venga Regresamos Jipi Ejemplo Está el caso De esos hombres Que adquieren Un amante ¿Qué es lo primero Que dejan de hacer? Lo primero Que dejan de hacer Es proveer Para su casa Porque ¿A dónde va a parar Su dinero? A la querida Como se leía Ok Esta señora Está asumiendo Esta señora Está asumiendo Que si tú no le das dinero A tu mujer Es porque no la quieres Entonces dice ¿Por qué? Porque dinero hay Nomás que lo están usando El amante Entonces es un reflejo De que cuando Miren señora Perdón que le diga Y Es que La amante Por lo regular Dependiendo Que amante es Pero hay amantes Que no quieren otra cosa Más que Pasión ¿Verdad? Porque Lo que ellas Encuentran Como dinero Y estabilidad Económica La tiene el esposo Entonces hay muchos esposos Por eso yo les digo Aquí tengan cuidado Que a su esposa Les compran todo Pero es Comprado Bolsas Zapatos Y todo ese rollo Pero hay algo Que las va a satisfacer Y es el Sancho Sí Entonces esas No gastas ahí Ahí no gastas lana Tú Porque el esposo es Tú ya nomás Llenas el tanque Y luego está La otra amante Que sí es la que pide mucho Pero decía el Garbazón Si no se acorte Ni siquiera a veces Te las va a dar Porque tú eres el que provees Con la lana Aquí los más jodidos Brody les voy a decir algo Tendrán mucha lana Mucho poder Pero ustedes son los más propensos A que sus mujeres Los engañen Porque nunca hubo Un compromiso moral Ni nunca hubo Un compromiso de amor Ah Si entienden Sí Ustedes dicen Pobre güey El que vive ahí en esa casa Que sus cortinas Sus ventanas son de tela ¿No? Son una sábana colgando Pues probablemente Esa mujer está más comprometida Con ese güey Que tu vieja Que la tienes En un palacio Porque contigo No hay un compromiso moral Ni de amor Ni como dice en inglés Hay un Attachment O un Un apego Al respeto Cariño De entrada güey Está contigo Por lo que tienes ¿Qué esperas de esa vieja? Para que ustedes Digo Si se andan desgastando Diciendo Con esto Mi vieja Me va a ser fiel Ni de pedo Y les digo Quien están más propensos A tener una mujer Infiel Son los que más les dan Llenadera no va a haber Ah no No pues Pero luego no viene El que está enamorado Dice Ah pero mi vieja Es diferente Pues estás enamorado tú Ella solo quiere Yo les digo Lo material El que estés enamorado No quiere decir Que tu vieja Está enamorada O sea ni de pedo Ni siquiera le busques Ni siquiera quieras Tú decir Ah es que estoy Y las mujeres El otro día les dije El hombre miente más Pero en puras estupideces La mujer mejor Sabe dónde Y por qué Y para qué Ellas tienen su plan Las mujeres Es Yo quiero embarazarme En tal año Y si no llega un güey Así Lo encuentran Yo quiero Este Yo vivo En Denver Quisiera vivir en Los Ángeles En Me gusta Santa Mónica Y te lo hacen Me entiendes Y se va a topar Un bro Y va a decir Oh es que nunca había visto Un hombre como tú De verdad O sea yo he tenido Y luego empiezan Para engordarte El buche Y ahí caes Entonces Esto que dice la señora De que el hombre Se gasta el dinero En la amante Señora A veces ni Tienes que gastar dinero En eso Para eso No necesariamente Escuchemos más de Doña Pozolitos Se llama popularmente Dejan de suplir Y aportar En su casa O recortan Señora Hay hombres Que siguen dando En su casa Y también le dan Al amante O sea su teoría Salen a trabajar No se les nota Ningún interés De suplir Las necesidades De su mujer O sea Esto es lo que yo les decía La otra vez Muy triste Que le decía el garbanzo Y muchos de ustedes La mayoría Creen que el motor De uno Es una persona Por eso ella dice ¿Cómo es posible Que la mujer Que amas No te hace Que salgas a trabajar Y partirte la madre Para saciarla ¿No? Una manera De mostrar Que la amas Es salir A trabajar Hasta agarrar Dos o tres trabajos Para saciar A tu mujer Demuestra que la amas Es lo que dice Esta señora ¿No? Pero señora Estos brodis Aunque no tuvieran mujer No van a salir a chambear Eso no se trata De amor o no amor Eres huevón O no eres huevón Sí Claro Sí, doña Entonces la señora Empieza a asumir De que el El huerco O el señor Que está Nosotros lo vemos En los barrios En nuestro país Está Las casas La tele A todo volumen El señor Con la panza de fuera Y una chela Y quejándose De que Que no hay Pues lana O sea Güey Pues salte a chambear Pero es gente floja Y los más flojos Son los que más se quejan Entonces la señora dice Ay Esos son los que no 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 te van a Escuchemos de nuevo Que no proveen No proveen No salen a trabajar No se les nota Ningún interés De sufrir Las necesidades De su mujer Esa Sencillamente No la aman Como dice Como dice la Biblia Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino Que la sustenta Y la cuida Este Bueno Y lo dicen Que no quieren Que lo hacíamos Como carne El asunto Aquí Es que La gente Huevón Es huevón Y hablo Hombre y mujer Lo que sea ¿No? Entonces Si El brody va a decir No yo si amo Mucho a mi esposa Y puede ser huevón O no No la amo Y ser bien trabajador Mira Muchos brody Hasta tienen Dos trabajos Dos chambas Pero por no estar En la casa No por darle A la vieja ¿Entiendes? Unos llegan tarde Unos inventan Tráfico Accidentes Para agarrarla Ya dormida Y decir Híjole Se me hizo tarde otra vez Si mi amor También ya llevas Seis años así Y sabe que maestro Solo como referencia Conozco a algunos tipos Algunos tipazos Que toman fotografías Cuando hay tráfico De diferentes ocasiones Día, tarde, noche Y las archivan Y cuando viene el momento Las empiezan a sacar Como barajas Abajo de la manga Ay mi amor Estoy en Ah o sea Van a comer Es el freeway Por donde Ay uy hay tráfico Déjeme Le tomo ahí Para tenerlo como archivo Entonces se agarran O sea Mañana Tarde y noche Oye Garbanzo Por ejemplo El iPhone Cuando tú tomas una foto Sale donde fue Y a que hora Si usted habilita Esa o si Pero vamos a decir Que tú La mayoría Lo tiene habilitado Inconscientemente Y tú mandas una foto Pero No sale A la persona Que se la mandas No sale de donde Cuando ni nada Solo que abras tú La librería O el archivo Y ves ahí Pero no es que a ellos Les llega esa información Muy bien Les llega la apertura De lente Yo lo digo Porque no saben A mensar ¿Verdad? Y de repente Anden haciendo eso De por si ya los traen De los Y que Hagan eso Ahora De verdad Tanto miedo le tienen Uuuu O sea ¿Por qué no le dicen? Es más trabajo El otro Vengo tarde ¿No? O sea Voy aquí a la barra Con los compas ¿No? Como dice usted Conociendo El nivel de maldad Yo solo les digo una cosa Hay que esforzarnos Por lo que queremos Pero también no dejemos De vivir O sea Porque si está Muy cruel Regresamos Señores Ustedes pueden invertir En la bolsa Pueden invertir En una maquinita Del casino Pero ahorita les digo Porque he escuchado Meterle lana A una vieja No es inversión Para que no empiecen Como he escuchado ahí Pues yo La neta estoy invirtiendo En mi mujer Está estudiando O estoy invirtiendo Le estoy mandando lana O me la voy a traer O la voy a llevar Señores Alejen su pensamiento De inversión En una relación Ni de Ni de chiste Pero señores Soy su maestro El maestro Doggy Sigan en mis redes sociales El maestro Doggy Tengo en mis redes sociales Quiero que me sigan Toda la raza Que me está escuchando Por primera vez En Houston Ahí todos Los que están En la 104.5 El maestro Doggy Doggy con doble G Ahí el logo Es un perro Y atrás está El cerro de la silla Claro que sí señor Pues mi orgullo Como que no Tengo un perro No No ¡Suscríbete al canal!